Muy buenos días amigas y amigos, les habla Silvia Fernández Colorado desde San Juan, Puerto Rico y hoy les quería hablar sobre el número uno, sí, el número uno. En otro video yo les hablo sobre por qué no apuntar o dejar de apuntar es ideal para cualquier persona y en toda circunstancia y también dejar lo que yo le llamo el picabizcocho. Eso ya está en otro video, así que lo puedes buscar. Sin embargo, en este video les quería hablar sobre el número uno. ¿Y por qué digo el número uno? Porque en muchos países, incluyendo México y Francia, la mayoría de las personas dicen el número uno así. Y en Puerto Rico y en Estados Unidos decimos el número uno así. Y yo no tengo hijos, pero yo veo como los niños pasan trabajo haciendo el número uno, aguantándose los deditos y el número dos, ¿verdad? Que pasan trabajo. Y sin embargo, el número uno es tan fácil. Entonces, si yo uno eso con algo que aprendí en India, en un ashram, estaba tomando unos cursos de yoga, duré una semana, eso es otro video, pero aprendí que este símbolo de OK, ¿verdad? Que esto también está en otro video más específico. Aquí lo que significa es que somos uno con el mundo. Por eso es que decimos que todo está bien, porque somos uno con el mundo. ¿Y por qué somos uno con el mundo? Porque según las creencias en India, este es el mundo y este es uno. Así que somos uno con el mundo y todo está OK. Entonces, ¿qué pasa? Interesantemente, en Estados Unidos y en Puerto Rico, el número uno lo usamos con este dedo, que implica nosotros solamente. Y este implica el mundo. Así que les voy a invitar que de ahora en adelante, cuando quieran decir uno, en vez de decir uno, digan uno. Porque todos somos uno. Adiós.